Amantes del universo Street Fighter, vamos con información acerca de la quinta entrega de parte de Personal Hirsugs. El 16 de febrero de 2016 vuelve la saga de lucha por antonomasia con su nueva entrega Street Fighter V. Y para la ocasión, Capcom ha confirmado tener una edición día 1, que constará de lo que estáis viendo en fotografía. Una caja metálica con ilustración de Ryu. La verdad es que no tiene, no tiene nada de mala pinta. Recordar que este título es exclusivo para PlayStation 4 y PC y que contaremos con la función crossplay. A priori todo hace pensar que Sony haya pagado por este tipo de exclusividad. Pero que pinta ahí el PC. A mi esto me hace recordar hace hace mucho tiempo unas palabras que dijo Microsoft respecto a la función crossplay. Se negó rotundamente a tener un título de tales características en su Xbox One. No se sabe si por motivos de seguridad o bueno. Lo que sí sabemos es que esto va en contra de millones de jugones que sí desearíamos tener un título de juego cruzado. En fin, Xbox One se queda fuera de este Street Fighter V. Este Street Fighter, no olvidemos que va a ir incorporando más personajes. Capcom ya confirmó que de forma gratuita irán ampliando el título. Bueno, si se esperaran todo el tiempo que necesitan para tener el Street Fighter que desean, pues tardarían muchísimos años, prefieren sacarlo ya y la verdad es que las palabras son muy bonitas. Lo que sí está claro es que se están tomando muy en serio eso de ser un referente de los eSports, como ya fueron el año pasado con su Street Fighter 4 y ahora cuentan con juego cruzado entre PC y PS4. Está claro, está claro que con este Street Fighter van a por todas. Interesante noticia sin duda alguna. Si quieres más información como esta, recuerda, no te pierdas el canal de Personal Gersugs porque nos trae información día a día aquí en Splash TV Games.